Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo, de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. El programa Cadena de Vida Es el tiempo dorado, como se puede describir en muchas de las oportunidades que tenemos para honrar a las personas que han llegado a cierta edad. Y yo siempre hago la connotación de la sabiduría. Y aquí conmigo se encuentra a mi lado Andrés, señor director gerente de PazAway. Gracias. Y también desde Baltimore, Maryland. Andrés, tenemos al pastor Raúl Pulido vía Skype. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para usted y para todos los oyentes que en este mismo momento sintonizan o ven este prestigioso programa Cadena de Vida. Gracias, pastor. Ahora vamos a hablar sobre PazAway. Y en el Viejo Testamento, yo creo que esto es un tópico que nos llega muy acerca a PazAway, a la familia de PazAway, donde dice que delante de las canas honrarás la vejez, el llegar a la edad de anciano. Eso es algo muy lindo. Es un tópico muy enriquecedor. Andrés. Sí, definitivamente. Bueno, primeramente, es un placer estar hoy contigo y con el pastor Raúl en este programa. Definitivamente que el tema de hoy, la vejez, tiene que ver directamente con nuestra plataforma de PazAway. Para las personas que no saben qué es PazAway, déjame primero decirles que es una plataforma para honrar y recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Lo que queremos es recordar su vida, recordar su legado y celebrar sus vidas. Por lo tanto, bien sea que hemos tenido la honra y agradecer a Dios de que hemos llegado a la etapa, digamos, de la vejez, bien sea realmente eso, bien sea cualquier otra. En PazAway, por supuesto, lo que queremos es recordar esas memorias. Al final, pensando que por ley de vida, poco a poco llegamos a la edad dorada, como tú la has llamado, de todas maneras, a partir de ahí, pues PazAway lo que quiere es recordar ese legado de esa persona cuando ya no está con nosotros, cuando está llamado a la presencia de Dios y donde ese legado, esa experiencia, queremos recordar esa memoria de esas personas. Desde tanto nuestros directos, que pueden ser padres, que pueden ser directamente familiares, que pueden ser muy amigos, que pueden ser recordar nuestra cadena de vida. Somos un eslabón en la cadena de vida y justamente en este programa Cadena de Vida queremos recordar esos eslabones anteriores que han venido y que tienen un legado grande que podemos transmitir a las próximas generaciones. Así es, Andrés, y queremos que las personas tomen acción y puedan visitar esta bella plataforma que se abre de una forma tan amorosa, tan digna, tan honorable. Qué lindo es poder, pues, plasmar en forma de recuerdo de videos, de alguna foto, fotos que tengan familiares, porque es lindo compartir estos legados, no solamente tenerlos con uno y viajan con uno, viven con uno, están en nuestra memoria, pero qué lindo es compartirlos con el mundo entero, porque es una plataforma también hecha muy bien pensada, muy bien construida, pero con tanto amor, porque lo que ustedes están haciendo a través de esta bella misión es darle la oportunidad a la familia que cuando estas generaciones pasan, las nuevas generaciones tienen la oportunidad de ir atrás y de conocer de dónde es que ellos radicaron. Y qué importante es eso para hoy en día, para la juventud y para esta generación que le llaman los milenios, que es una generación cibernética, ir a las tradiciones de antes y a los pensamientos de cómo antes se vivía y de cómo antes, pues, uno podía transmitir el amor familiar. Sí, definitivamente, ¿no? La tecnología ha cambiado mucho en todos esos años, pero el recordar la memoria de nuestros antepasados es exactamente la misma. La diferencia es solamente cómo utilizar la tecnología, que en este momento es más fácil para unos, que por a otros a lo mejor les cueste, va a tener que preguntarle a sus hijos, a sus nietos, mira cómo hago esto, cómo puedo subir una foto, cómo la voy a escanear y la voy a subir a la plataforma. Pero toda tecnología tiene su ventaja y tenemos que aprovechar, digamos, de dar ese legado, esa experiencia que queremos que esas personas tienen, tuvieron, y que sirva realmente para que las nuevas generaciones aprendan. Si yo me fijo en mis nietos y yo quiero que ellos algún día, cuando yo no esté aquí, me recuerden, lo mínimo que yo tengo que hacer es recordar a mis abuelos, a mis antepasados. Por lo tanto, como decíamos antes, la cadena de vida, ese eslabón que refuerza los valores de la unión familiar, eso es lo que queremos reforzar y eso es lo que queremos transmitir a través de Passaway. Y algo que nos transmite nuestro Padre Celestial, que vamos ahora a dirigirnos al pastor que tenemos de invitado en el programa de hoy, sobre la vejez. La Biblia es muy clara y tiene mucho que decirnos de las canas que se transforman a sabiduría. ¡Qué bien! Pastor, nos dirigimos a usted sobre la Biblia y lo que Dios nos plasma para nosotros, pues conocer más de que la vejez o los años dorados son tan valiosos como los años de la juventud. Tiene toda la razón, hermano Elaine. La Biblia nos da a nosotros unos argumentos muy sólidos para pensar en la importancia que merece lo que es la vejez. La Biblia nos dice claramente en Proverbio 16, 31, Corona de honra es la vejez. Vemos nosotros en esta expresión que aparecen tres palabras que vamos a analizar para darle la relevancia y la importancia a lo que es el significado de esta expresión. Vemos nosotros la palabra Corona. Literalmente, Corona es un aro que se coloca sobre la cabeza, generalmente como un adorno en señal del premio o también puede ser símbolo de nobleza, como era en años anteriores. Este aro puede ser de diferentes tipos de material. Vemos nosotros, por ejemplo, la Corona de Espinas, que fue puesta al Señor, pero también vemos la Corona de Laureles de un héroe del ejército romano. Símbolo de una insignia honorífica, una dignidad. También puede representar un reconocimiento simbólico, como vimos recientemente al señor, al futbolista Messi, que ostenta la Corona del fútbol mundial con sus logros en la liga que obtuvo. En esta expresión, aparte de la Corona, también vemos el verbo honrar. Corona de honra. La palabra honra tiene una implicación para nosotros de respeto, de consideración, obediencia, retribución y admiración. Honrar significa, especialmente en este caso al anciano, honrar significa no desecharlo, no abandonarlo, no discriminarlo por su condición, porque merece consideración, respeto, admiración, dado que es un logro que no todos pueden darse el lujo de llegar a la edad como la que nosotros o personalmente yo estoy llegando. Aparece el término vejez. La palabra, el verbo, esta expresión vejez es un estado, un estado de una parte de un proceso de la vida que yo le he llamado en el libro que escribí proceso hacia la ancianidad. Y esto tiene algunas implicaciones cuando nosotros estamos pasando por este proceso o en cualquiera de las etapas del desarrollo humano, bien sea adolescencia, la juventud, juventud, adultez, adultez hacia la ancianidad, en cada una de esas etapas del desarrollo se presentan tres tipos de cambios. El primer cambio en cualquiera de estas etapas es de tipo morfológico, el segundo de tipo fisiológico y el tercero psicológico. Estaría yo explicando más adelante un poco más lo que es el proceso de la ancianidad para darle paso a la siguiente pregunta que yo sé que voy a complementar más adelante esta explicación de lo que iniciamos el proceso hacia la ancianidad y cuáles son sus implicaciones. Adelante usted si hay otra pregunta. Sí, gracias, Pastor. Obviamente que la palabra vejez tiene el sentido de la vida ya que se convierte un legado. Es correcto. Yo estoy refiriéndome, la estoy viendo desde el punto de vista de un estado, pero al mismo tiempo, ese estado permite a un cúmulo de vida, de experiencia, de conocimientos que nos van a dejar un legado. Es decir, ese legado del que usted habla puede ser de diferentes tipos. De hecho, cada generación de nuestros ancestros nos están dejando siempre un legado que debemos ir siguiendo. Desafortunadamente, pues, no todas las veces se sigue este legado como debe ser. Pastor, ¿qué nos dice Ecclesiastes 1 referente a la vida de la cual estamos describiendo, perdón, en el lado de la edad dorada? Ecclesiastes nos habla de vanidad. Ecclesiastes que dice procedemos con una tendencia natural a vivir el momento y cuando hablamos de Ecclesiastes nos habla de vanidad, estamos diciendo que la vanidad es cualidad de la persona que tiene orgullo propio y afán de ser admirado, cosa que carece de valor moral, pero no estamos hablando de la ancianidad en sí, sino de la vida como tal, que todo es vanidad. todos aquellos o todo aquello que no se funda en valores morales, sino en una simple ostentación, es vanidad. Eso nos habla a Ecclesiastes que tenemos la tendencia siempre a vivir el momento y a olvidarnos de que viene un futuro, de que vienen cambios, vienen unas circunstancias y generalmente el ser humano no estamos mirando nunca que vamos a llegar a esta etapa de la ancianidad y realmente Ecclesiastes nos advierte que todo es vanidad. Y es natural y humano, Pastor, cuando una persona está llegando a la edad de la vejez, ¿qué tienes el sentir de lo que es la inmortalidad? Bueno, yo creo que cuando nosotros o los mismos principios de la revelación de la palabra nos ubican a nosotros a pensar de una manera correcta en cuanto a lo que es la mortalidad. Y lo voy a explicar de la siguiente manera, no sé si me da el tiempo para explicarlo, yo lo he escrito muy bien en el libro que escribí, yo hablo de un proceso del desarrollo humano, desde que nosotros estamos en el vientre de la madre hasta que llegamos al proceso de la ancianidad y después la muerte, esto es algo que fue una sentencia en el jardín del Edén cuando el Señor a causa del pecado dijo a Adán y Eva polvo eres y al polvo volverás. Esto marca estas dos, marca un principio y un fin y este principio polvo eres y al polvo volverás tiene por ejemplo una lectura o se desprenden de este principio algunas cosas que yo puedo numerar. En primer lugar, el hombre tiene un límite de tiempo en la tierra, esto lo marca esta expresión polvo eres y al polvo volverás, comienzo y final. En segundo lugar, este proceso marca que el hombre en algún momento va a tener que irse de esta tierra, abandonar este cuerpo. También, como lo dije en un comienzo, este proceso que comienza en el vientre de la madre, en las etapas diferentes del desarrollo humano, por ejemplo, el niño cuando está en el vientre o la niña en el vientre de la madre sale infancia, adolescencia, va pasando por un proceso que yo le llamo un proceso rítmico, natural, progresivo y permanente hacia la ancianidad y el final es la muerte. Y entonces, cuando el ser humano pasa por este proceso rítmico, natural y permanente en las diferentes etapas de su desarrollo, tiene algunos cambios. Por ejemplo, el niño en su infancia a la adolescencia tiene cambios morfológicos, es decir, su cuerpo aumenta, algunas partes de su cuerpo, su hueso se van agrandando, sus hombros, estos son cambios morfológicos. De esa infancia a adolescencia hay esos cambios además de formológicos, hay fisiológicos, que es la cuestión, el sistema orgánico y psicológicos, que es el tercer cambio. Entonces, cuando el ser humano pasa por este etapo que es normal, que es rítmico, que es progresivo, que es permanente, estos cambios, por ejemplo, morfológicos, traen al ser humano algunas incomodidades. Cuando el niño está creciendo, hay fiebre, hay diarrea, hay dolores, estos cambios de una etapa a otra no son patológicos, son parte de un proceso natural de la adolescencia a la adultez y de la adultez a la ancianidad. En este proceso de ancianidad que nosotros mismos en este momento yo estoy atravesando, he sufrido y todos sufrimos cambios de diferentes tipos morfológicos, fisiológicos y psicológicos, pero esos cambios son algo natural. El ser humano va sufriendo un deterioro. Ese proceso de la ancianidad es un proceso de deterioro hacia la muerte, pero el deterioro es físico, puede ser mental y emocional y emocional Entonces, cuando el ser humano pasa por estas etapas, las mujeres, por ejemplo, tienen una etapa, la menopausia, todas estas molestias, estas, vamos a decir, la molestia que causa el paso de un proceso a otro no son patológicos, no son enfermedades, son productos de un cambio natural en el ser humano. Ahora, ¿dónde aparecen las enfermedades? Cuando por causa de un elemento interno, externo, sobrenatural o de cualquier otra índole, este proceso es alterado en su proceso normal, es cuando aparecen las patologías y es allí donde prácticamente el Ministerio de Misión Terapia del Reino ha hecho un proyecto para responder y explicar de esta manera lo que es la patología. Entonces, el ser humano en su ancianidad, en este proceso en el cual yo mismo me encuentro, estoy consciente que mi cuerpo está experimentando un deterioro y es natural que no es patológico y que nosotros debemos aprender a convivir con este problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos esta etapa, a mí no me afecta, oiga bien, a mí no me afecta de ninguna manera las incomodidades de este proceso de deterioro porque ya estoy preparado para entender que esto es algo patológico, esto no es patológico sino algo natural. Ahora, si pueden aparecer otras enfermedades porque en la etapa de la ancianidad este proceso tenemos un mayor porcentaje de vulnerabilidad en cuanto a que somos afectados por cuestiones externas, internas o sobrenaturales, también me refiero a ellas en el libro. Entonces, este es un proceso en el que nosotros estamos llegando a tal punto y prepararnos que en algún momento nosotros vamos a partir a la tierra para que se cumpla esta frase y al polvo volverás. Andrés, qué explicación tan abierta y tan completa. Definitivamente. Vienen muchas cosas a mente pero me refiero nuevamente a Eclesiastes donde el rey Salomón, pastor también, él habla sobre la vejez y hablando sobre la vejez él habla sobre el cumplimiento del propósito de Dios que él nos ha entregado. Bueno, todos nacemos con un propósito de vida. Dios nos ha dado un propósito de vida a cada uno de nosotros y la dificultad a través del proceso de vida es que nadie primero nos asegura ni nos dice ni nadie tiene digamos ningún tipo de predicción sobre qué cosas vamos a ir haciendo, sobre qué proyectos van a tener más valor, sobre qué sobre qué actividades realmente van a ser las que nos van a conducir al final y eso tiene una ventaja y una desventaja por supuesto desde el punto de vista de la desventaja es que la persona se puede desesperar en su proceso de vejez llegando realmente a un momento en el que no cree que ha cumplido todavía esa desespera no sabe qué hacer y eso realmente no conduce digamos a una vejez como debe ser. Es difícil también hablar dónde arranca la vejez porque en estos años y poco a poco a través digamos de la también la tecnología de lo que los médicos saben de la sabiduría médica de la parte científica pues cada vez parece que la raza humana dura más. Es decir que de repente hace no sé unos cuantos años llegar a los 60 65 años eso ya era ¿no? algo difícil y la ancianidad a lo mejor arrancaba en ese momento ahora vemos gente de 65 70 de 75 tenemos presidente en este momento que tiene más de 70 años en Estados Unidos etcétera ¿no? donde realmente las personas se encuentran de salud mucho mejor gracias a Dios y gracias a todas estas condiciones entonces realmente es difícil decir dónde arranca el proceso de ancianidad en la que muchos de nosotros estamos yendo en esa dirección pero que realmente todavía no sentimos que eso como que no nos toca todavía yo creo que realmente importante es entender de que si todos tenemos ese propósito de vida y que tenemos que agradecer primero al Espíritu Santo por los dones que hemos recibido con los cuales van a ser unas herramientas a través de la vida para lograr ese propósito que al final Dios nos ha encomendado y yo creo que realmente eso es parte de lo que Rey Salomón con tantas cosas que dice ha dicho y ha escrito a través de de Ecclesiastes es realmente trata muchos temas relacionados con la vejez y de diferentes formas y que bueno que los jóvenes nos estén viendo y escuchando porque es importante así ellos tienen la oportunidad de prepararse también y puedan cumplir con ese propósito con ese diseño que Dios le ha dado al enviarlo aquí a la tierra a marcar una diferencia Pastor no si estoy completamente de acuerdo desde que nosotros nacemos nacemos con un vacío en el corazón y ese vacío solamente lo puede llenar el Señor en primer lugar después de eso el Señor tiene la forma para que cada uno de los que estamos en esta tierra podamos entender y conocer el plan que Dios tiene para nuestra vida ese plan o ese proyecto de vida que Dios tiene para mi vida y para la vida de cada ser humano solamente se puede conocer acercándose a Dios hay muchas personas hoy en día y estoy escuchando muy de moda que estamos frente a una avalancha de enseñanzas que están dirigiendo a la persona a tener éxito en la vida y tener éxito en la vida es muy fácil porque se puede lograr con ciertas pautas muchas conferencias de cómo tener éxito cómo ser próspero en el negocio las estoy escuchando pero estamos olvidando algo que tener éxito en la vida no es sinónimo de ser feliz y en este particular yo me refiero que tener éxito en la vida se refiere más al hacer pero ser feliz se refiere más al ser lo que Dios habló del ser de lo que es la auténtica calidad de vida solamente la puedo conocer y disfrutar y tener la capacidad de disfrutarla cuando yo soy la persona que Dios espera que yo sea es decir cuando Dios ha llenado mi vida cuando yo conozco el plan perfecto y maravilloso que Dios tiene para mi vida es cuando yo puedo decir tengo calidad humana y ahora estoy capacitado y preparado para disfrutar esa auténtica calidad de vida la que vino a ofrecer el Señor cuando dijo le vengo a traer vida en abundancia desde ese punto de vista hermano este ser esta felicidad que Dios nos permite tener por conocer su plan paralelamente a la etapa de los que vamos desarrollando humanamente son un complemento perfecto Dios no se ha equivocado y que bueno que los que están escuchando este programa puedan hacer la diferencia y puedan conocer lo que es el hacer y el ser siempre digo ser tener éxito desde el punto de vista del mundo en esta vida es muy fácil pero ser feliz no se consigue haciendo sino acercándose a Dios y sometiéndose a los planes que el reino de Dios realmente nos ha dicho para conocer sin calidad humana no podemos tener calidad de vida Amén Pastor eso es tan importante conocer a nuestro creador y desde ahí en adelante establecer una relación y conocer las razones del cual nuestro Padre Celestial creó al hombre y a la mujer esos son principios bíblicos pero también principios de instrucciones a definirte como una creación de Dios con un propósito definido por Dios y con un diseño definido por Dios y las cosas que nosotros realmente nos agrada nos gusta y hacemos como profesión y como actividad de vida es parte de la creación de Dios y del diseño divino que ha puesto en cada uno de nosotros es correcto es completamente de acuerdo yo no sé si hay tiempo para dar a conocer a la audiencia algo que la Organización Mundial de la Salud ha mencionado en estos tiempos si pastor puede compartir eso con nosotros permítame hacer una digo yo la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una SOS a todos los gobiernos del mundo para que focalicen e inviertan recursos en programas dirigidos a minimizar o eliminar el problema de la salud mental en el mundo esta organización en sus estadísticas dice que una de cada cuatro personas sufre un problema de salud mental y uno de cada niño de cada diez niños lo sufre ellos han encendido las alarmas y cuando yo comencé a leer y a ver las estadísticas y a ver Dios me confronta y me dice bueno ante este contexto mundial ante esta crisis mundial que dice el Espíritu de Dios a nuestra querida iglesia yo me sentí como pastor aludido y dije si la iglesia tiene los recursos humanos y divinos la autoridad y el poder como es que no podemos responder a esta crisis mundial de la salud mental es por lo tanto cuando yo me he hecho a la tarea y ahora mismo llevo un año predicando enseñando acerca de este de esta respuesta que nosotros como pastores como iglesia tenemos que darle a la organización mundial de la salud en este contexto en que vivimos y me he dado cuenta que ni periodistas ni gobiernos ni iglesia nadie está haciendo caso a esta es una crisis que vivimos en la actualidad y cuando nosotros tenemos la respuesta no nos queda otra cosa sino decirle a Dios que tenemos ese compromiso de responder yo he iniciado y he fundado este ministerio misión terapia del reino como una herramienta que responde a oiga bien a esta crisis que no solamente es en el campo de la salud mental es una crisis física mental emocional y espiritual del ser humano y he creado las terapias fundamentadas en las sagradas escrituras que yo le he llamado terapia las terapias del reino que son cuatro y están destinadas a satisfacer las necesidades físico mentales y emocionales del ser humano y es así como he señalado la terapia sanadora la terapia salvadora la terapia liberadora y la terapia purificadora estas cuatro terapias fundamentadas 100% en la revelación de Dios son la herramienta que todo pastor toda iglesia toda organización en este momento deben tomar para responder hermana solamente en lo que he leído he visto a la Gran Bretaña que es el único la única región del mundo que ha respondido a este llamado y pude ver en las estadísticas por ejemplo que del 2015 al 2017 Gran Bretaña atendió a dos millones de personas con problemas de salud mental y estamos hablando de una economía estable que supuestamente la inestabilidad económica es uno de los problemas que tiene en crisis al mundo entero y estamos hablando de los ingleses dos millones de personas nos dicen las estadísticas y se espera que para el 2021 esta crisis mundial esté llenando sea muy difícil de responder yo creo conscientemente y yo lo doy gracias a Dios por esta oportunidad de dar a conocer tengo la página web del ministerio y estoy focalizando y estoy haciendo todo lo posible y a la iglesia donde yo me voy estoy haciendo sensible este problema de la salud mental emocional y espiritual que las combinamos todas porque en la mayoría de las enfermedades casi todas las enfermedades las patologías obedecen a una causa y origen espiritual y nosotros tenemos la responsabilidad de exponer este mensaje ministrar el evangelio de Jesucristo y ministrarle a la gente en base a su necesidad que tenga nosotros a veces como pastor y lo hice yo por muchos años asumía que cuando la gente llegaba a la iglesia inmediatamente todos sus problemas eran solucionados y completamente que es erróneo pensarlo de esa manera y lo explico de la forma siguiente a través de un ejemplo este yo me di cuenta por los medios de comunicación que una enfermera por ejemplo fue contagiada con el virus del ébola esta enfermera tuvo un proceso en el hospital y después de tantos meses y tantos medicamentos y tantas transfusiones de sangre ella salió del hospital y los periodistas estaban afuera y le preguntaron a ella en la famosa pregunta ella dijo ya no tengo el virus pero mientras el virus estuvo en mi cuerpo afectó muchos órganos que tienen que ser tratados cuando la persona llega a Cristo es igual el virus del pecado ya no está desaparece el pecado pero hay efectos de ese pecado que todavía tienen que ser tratados la gente todavía tiene heridas emocionales virus emocionales baches mentales bloqueos mucha gente que tiene problemas desde su infancia adolescencia experiencias negativas que le están saboteando su calidad de vida y en este sentido lo que llamamos nosotros enfermedades mentales muchos cristianos y yo me atrevería a decir que el 90% de asistentes a una iglesia tienen algún problema de salud mental y lo he comprobado cuando yo voy a entrevistas o me llaman a entrevistas cuando me llaman a consejería el concepto de salud mental no significa que estamos locos no hay un por ejemplo hay un filósofo del siglo I llamado Epicteto que nos habla prácticamente de una parte de la salud mental cuando él dice de la siguiente manera que a mí no me afecta lo que me sucede sino que me afecta de lo que yo mismo me digo acerca de lo que me está sucediendo y esto lo focaliza por ejemplo la psicología cognitiva conductual que no es nada nuevo porque el apóstol Pablo ya la puso en práctica cuando él dijo en Romanos capítulo 12 transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento muchos de los problemas están aquí y la tarea nuestra es quitar pensamientos y experiencias negativas que están saboteando o están impidiendo el crecimiento de una persona por los pensamientos de la revelación de la palabra de Dios eso es lo saludable eso es lo que trae salud mental y emocional sustituir tanta basura emocional y tanta basura que tenemos en la mente por los conceptos del reino de Dios que es lo que nos trae realmente una sanidad completa en ese sentido este yo me pongo a la orden de pastores yo doy talleres doy conferencias doy seminarios ya he estado en varios países de una manera muy profesional una manera con mucho fundamento y mucha seriedad porque a mi edad ya casi a los 70 años yo no estoy para venderle humo ni decir cosas que ya todo el mundo sabe esta es una herramienta que yo le he llamado una herramienta muy oportuna muy viable verdadera coherente a las necesidades del mundo actual y esta es una herramienta que estoy dando a conocer a todas las iglesias a todos los pastores donde voy espero ahora en Medellín en junio en la fecha del 29 voy a estar dando la primera conferencia de patología espiritual que es un concepto que he desarrollado patología espiritual basado en hacer patología al perfil espiritual de un ser humano pero también hay patologías mentales y emocionales estoy hablando de biopsia espiritual estoy hablando que el ministerio es una misión terapéutica del reino de Dios porque el ministerio de Cristo fue terapéutico en este sentido estoy desarrollando para la gloria de Dios dando a conocer una herramienta que debemos poner en práctica para responder a las necesidades del mundo actual esta es una herramienta evangelística donde el interés básicamente se basa en el bienestar y la salud de las ovejas de nuestras congregaciones y del mundo entero esto es lo que yo hoy en día estoy procurando dar a conocer y yo lo doy gracias a Dios y a ustedes por esta oportunidad cuando ustedes gusten estaré dispuesto a otro programa donde estaré hablando muy ampliamente de este tema que es de mucha relevancia en el mundo actual y que ni los periodistas ni los gobiernos están hablando de esto pero Dios me ha dado la oportunidad de parar y levantar y decir la iglesia si puede hacer algo para responder a esta crisis mundial si podemos y la verdad que ha sido un programa muy informativo muy enriquecido de que debemos de descubrir esos los pecados como dice el pastor han sido quitados porque el señor fue a la cruz para nosotros poder ir a nuestro padre celestial a través del hijo para poder que esos pecados sean removidos pero el pastor ha hablado algo sumamente importantísimo reconocer que han sido perdonados pero que hay todavía secuelas hay todavía situaciones que hay que enfrentar y hay que llevarlo a sanar muy importante y voy a ser referente a su libro medicina sin dolor que tenemos aquí el honor de presentarlos a toda la audiencia aquellos que nos ven y aquellos que nos están escuchando obviamente vamos a darle información pastor a como pueden ellos adquirir este libro y como pueden también tener la información de su ministerio algún teléfono algún o alguna dirección que ellos puedan ir en las redes sociales en la parte de atrás del libro que usted tiene en la parte inferior están todos los datos teléfono pero de buenas a primeras me pueden contactar con mi teléfono personal 410 925 3380 y la página web se llama www terapia del reino punto com esa es la página web pueden visitarla y pueden leer algo más de lo que les estoy diciendo y las iglesias los movimientos estoy preparado con un equipo completo para llevar conferencias con powerpoint sentarme con líderes con pastores con jefes de gobierno hablar de esta crisis y de las propuestas que el reino de dios tienen muchísimas gracias pastor y siempre es bienvenido en esta su casa OVM radio OVM tv y también en Passaway queremos saber Andrés cómo podemos adquirir información para que la audiencia tenga la oportunidad de visitar la plataforma de Passaway y algunas palabras sobre el tema conversación bueno la verdad que ha sido un tema bien enriquecedor hoy creo que aprendí mucho del pastor Raúl cosas que realmente ha dicho que son increíbles bien importantes para toda nuestra audiencia ahí me gustaría quedarme con una frase que leí en proverbios que dice las canas de la experiencia dan el esplendor a los ancianos y esa parte realmente me parece que es como una conclusión de este lindo programa que estamos haciendo tenemos que llegar a las canas y esas canas van a dar esplendor a esta ancianidad desde el punto de vista de Passaway quien realmente quisiera entrar en Passaway bueno www.passaway.rg esa es nuestra página web P-A-S-S-A-W-A-Y .org pueden llamar también desde Estados Unidos al 1844-1855-PASAWAY y Passaway en ese caso es 727-7292 se pueden comunicar a través de nuestro email info arroba passaway.rg o pueden entrar en la página y hay un chat que pueden también dejanos mensajes enviarnos mensajes vía web un honor y un placer estar en este programa hoy gracias Andrés gracias pastor y gracias a todos ustedes la audiencia que amamos muchísimo espero que este programa haya sido tan impactante como ha sido para nosotros aquí en esta bella sala de cadena de vida les deseamos todo lo más lindo que Dios tiene para ustedes hasta la próxima acabas de sintonizar el programa cadena de vida conducido por Ilene Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Passaway te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor por tu emisora o por tu emisora